pues ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta con el último partido de la jornada número 3 de esta liga anexo yo soy Luis Zeneca ya ha estado la partida anterior ese flox contra tdc que se resolvía con la victoria de los chicos de tdc me va a acompañar como no el inigualable en el inimitable que ya me iba a equivocar con las palabras bienvenido Buenas noches Luis mi jornada larga jornada intensa y llegamos al último y uno de los mejores partidos esperados uno de los partidos esperados de la jornada este storm bringers contra oxygen valiance dos de los equipos a priori candidatos a ser ganadores de la fase regular el super roster de storm bringers que viene dando mucho de qué hablar igual pasa exactamente lo mismo con el equipo de oxygen valiance la que está dando muchísimo de qué hablar skipper que venía la temporada pasada también en esa posición de support de estar en en córdoba no en la última posición de la tabla y ahora se encuentra en un equipo totalmente diferente estando en esos puestos de arriba vamos a ver no partidazo sin duda del día de hoy y el que gane que sigue no en en esa lucha por el primer puesto junto a kiwis que ya ha ganado previamente efectivamente kawaii kiwis que aparte con ese 3-0 oxygen valiance que podría repetir la guarreta y storm bringers que más de lo mismo no dos equipos que marchan 2-0 ambos nightmare rivales directísimos rivales que a mí me infunden bastante terror y ya lo había dicho año en el partido anterior para mí el partido del día sin duda alguna es este oxygen valiance contra storm bringers y que espero que hemos tenido el licor kawaii kiwis un licor que viene un poquito más descafeinado en este split pero los dos equipos que estamos viendo son una barbaridad comienza ya el draft nightmare te calientas un poquito las manos nos vamos con estos bringers desde la azul y oxy en valiance desde el ladito rojo es que hay muchísimas ganas de que esto vaya comenzando lo es mío o sea que claro que me froto las manos me froto la cara de muchas ganas que hay de ver esto de ver qué banean qué piquean que se queda abierto no al final hay muchísimos power picks en este en este meta de momento maokai será fin de heimerdinger y ceri que van a ser los castigados me alegra que se van en cerilla por favor cerilla la cerilla va siendo hora lo es mí de que van en serie está muy rotas está jugando mucho el navori es un ítem yo creo que van totalmente merecido además que de toxi en valiance quizás siempre suele ver aaron en un perfil un poquito más estabilidad a luz y un poquito más calma entonces quizá la serie pega muy bien para si en valiance para banear si no es una campeona no sé si aaron la llega a jugar pero no es una carrera que le pegue mucho al estilo del conjunto de oxy en valias no al fin y al cabo sabemos que prefieren como bien has dicho esos carriles de escalado esos carriles también de ser un poco más apoyo no con con como puede ser una ase con la definitiva como pues el jean varus también con esa varus de letalidad ya nos lo comentó aaron la semana pasada que le parece que el varus de letalidad está realmente fuerte en comparación al de dps adiós entonces bueno vamos a verlo toma y un first pick bueno a callarse la boca espero luismi que sea la última gatita está dentro de un tiempo no porque no sé si ya para la semana que viene tenemos el parche pero espero que sí porque estoy harto estoy un poco harto de yo me que sí que también pero bueno además así en valiant se la tienes que banear porque modliska la juega a un nivel muy alto de momento ya ha que se va a quedar a la vi que le funciona repiten y como tú comentabas luismi el varus aaron está muy cómodo y se lo va a volver a quedar y repiten sobre todo también con con esta rotación la semana pasada volvían a hacer esta rotación como primera rotación vi varus la doble v no que se vuelve a repetir ya hao que ya dejó de ser una incógnita la semana pasada desde mi punto de vista un jungla es realmente bueno nos lo comentaban en la entrevista un jungla de solopu un poquito loco en las situaciones en las que hay que volverse loco ya hao es especialista así que así que nada un jugador rookie poca experiencia pero con muchísimo nivel de habilidad de momento stonebringers con un bucón que va a tener en la jungla para indra a ver con qué continúan piqueando porque sí que es cierto que estamos aquí hablando estamos hablando también de del propio aaron pero es que enfrente están nasi que indra no en esas respectivas posiciones por lo cual es un son machas muy locos los del día de hoy el balance tampoco se queda atrás y robenchico este es que es una locura no no es que el día de hoy es el logo no y quizá los dos milenars son los que más desapercibidos llegan a pasar el split pasado sí que nos trajo un perfil un poquito más porque al principio o sea sobre todo al principio no te pueda mucho ser a fin karma y luego apareció un poquito más ese perfil algo más carri con la harie sobre todo pero hasta que eso llegó solíamos ver a modlisca no un poquito más en ese perfil de milenars de utilidad a balance le pasa un poquito lo mismo si quiere es cierto que luego tiene otra champion pool no en la que puede ser un poquito más carri ya sea el jon en una cositas así un poquito más carri pero solemos ver un perfil de ambos milenars bastante utilidad aparece alistar para skipper louis me alistar es clásico counter de exhibir pero esto ya nos va diciendo que nivel 1 nivel 2 van a perder bastante prioridad siguen valianse en esa zona inferior del mapa así que muy probablemente estén buscando algo con más prioridad en ese carril superior casante se va a ir totalmente baneado y mi pic de interés aquí es fiora rubensico y ese son dos muy buenos fiora playas si la va a quedar alguno y quedándose quedándose fuera lo que hay fuera a la baneado si en valian así que nada no hay fiora se queda fuera casante se ha quedado fuera fiora te queda todavía la opción del jacks te puede quedar la pupilla contestación ese jacks todavía campeones sé que se pueden sacar de de sobra en esta en esta doble en nightmare por lo cual oye a ver con qué acaba apareciendo cada cada uno de ellos porque podría aparecer también y lord inclusive no para el conjunto de oxy en valianz esa es mi pregunta que en plan también aparece el otro camp plan porque hemos visto en varias partidas este civil camp plan no y a limpiar bueno si ir más lejos la primera de todas no civil camp plan es a limpiar 85 oleadas ya sea super minions o lo que venga y madrid ya seguir jugando esto que están enseñando raíz lo cual no está mal realmente raíz en en esta partida malzajarse y tomar arias en lo estándar para modliska si sacó raíz la semana pasada y le funcionó muy bien sí pero no sé se ha quedado con él con lo estándar que es ari o sea lo estándar de modliska en lo que más acostumbrados nos tiene no que es la raposilla dos parados fuertes viari cc daño mágico y físico se mueve muy muy bien por la grieta lo es mi movilidad no le sobra ninguno de los dos así que bueno en tuplados y en valianz muy interesante y me gusta también me gusta también la contestación que acaba de hacer el conjunto de stone bringers para para balance me gusta bastante esa sindra enfrente de ari sabemos que es una campeona que depende mucho de poder escalar actualmente con las espinas negras naimer una campeona que entre que antes perdón era un glass canon que se ha convertido en una campeona más de control de oleadas de poder llegar a jugar con con eso por lo cual a ver qué tal le funciona balance en este macho renekton para rubensico renekton especial el de rued chico un renekton especial y a ver qué quiere jugar ese contra esto olaf casante y fiora totalmente denegados abiertas camil pero no es la mejor opción contra renekton abierto gamplan pero tampoco es la mejor opción contra renekton nar podría ser otro va a ser dar bueno nar sí que quizá te ofrece un poquito más de supervivencia no que si el gran plan un poquito más también de control de de oleada de presión no al final el match up de rango contra melee puedes hostigarle un poquito en esos primeros niveles pero mininar es muy vulnerable ante un ganqueo de de gucón con el stun de fijación de renekton así que a ver qué tal tiene tiene aquí ese que jugar con mucha cabeza su su pactabilidad es realmente porque sí que es cierto que luego las teamfights puede llegar a ser realmente buenos tener al fin y al cabo sabemos que renekton lo que va a buscar es son esos unos contra unos en intentar también que aparezca indra en algún punto de la partida para poder ayudarle porque en esto sí que es el pique le va a funcionar muy bien hay mire el poder hostigar como bien has dicho en ese uno contra uno el rango todo el rato siendo muy pesado con el boomerang intentando sacar toda la ventaja del space y que puede llegar a hacer sobre sobre renekton hablando ya de esa dupla jungla medio vamos a irnos también a una de las partes más focalizadas del mapa en estos últimos parches nightmare que te parece a ti estas dos parejas que tenemos porque si no me equivoco ha sido gucón sindra y por el otro lado arribi si a ver esto es una dupla un poco volátil quiero decir early game priori debería estar un poquito mejor ari b porque sindra lo que hablamos siempre no necesita un poquito de escalado desde el rework que necesita tener esa doble q llegar a la r ir subiendo es un poquito su pasiva de tener las habilidades mejoradas ari no necesita nada de eso no te da un charme y en early game con tan poquita vida llegabi con el combo de habilidades el combo de ari prácticamente one shot cuando llega al nivel 6 la situación cambia no porque si bueno ari tiene el daño tiene la movilidad tiene selección de fijación de la propia vi pero tienes un doble ciclón un doble no cap con el burst de la r de sindra es un delete instantáneo a uno de los top personajes es en ese dos para dos entonces a nivel 6 la situación cambia tienen que jugarlo bastante mejor la cadena de cc que puedan otorgar villari porque si no el boss de de sindra wukong va a ser más efectivo que además a mí me parece eso muy curiosa la dupla de wukong de wukong el que lo haga mejor lo gana si no eso es así pero lo que me gusta del wukong sindra me parece mucho más seguro o sea me parece con el tema del ciclón tienes también se dispersan los débiles en caso de que a lo mejor vi que era entrar en caso de hacer un un retake no que podríamos decir una reentrada de nuevo a la pelea así que oye me parece muy curioso el cómo pueden jugar estas dos duplas jungla medio para mí oye que por un lado tenemos a indra balance y por el otro tenemos a jaja o modlitzka me refiero es una barbaridad a nivel de juego lo que se puede llegar a mostrar aquí nos vamos también a las ball lanes que no se nos olvide que te parecen estos matchups del carril inferior a ver es escalado para seguir yumi pero sí que es cierto que el escudo de sibir no sirve de nada contra el combo de alistar no al final son dos habilidades o sea que cuando quieran rotar abajo y tanto vi como ari el alistar es cuando mejor funciona no te deniega ese ese combo de o sea ese escudo de sibir hay que ver no qué tal funciona a priori si bir yumi deberían tener toda la presión en ese carril inferior los tradeos deberían ser a priori mejores también para ellos para si bir yumi pero dependerá un poco de si consiguen tradear bien con con las habilidades del varus con la pasiva de la w y toda toda la rotación de habilidades del varus en general pero bueno a priori si bir yumi deberían tener un poquito de de prío no tranquilamente o sea que deberíamos ver no prioridad bajo para para storm bringers prioridad arriba para oxygen valiance quizá partir un poquito los mapas o sea jugar cada uno para para su línea con prioridad tranquilamente y ya enfrentamientos en medio dos para dos es lo que quizá me espero más esta partida buscar prioridades en medio y rotar hacia tu lado fuerte da gusto tener a gente como náimer aquí en el stream te analiza todo te lo pone servido en bandeja y ya estaría náimer por cierto nos ha comunicado que vamos a tardar un poquito más en llegar a la grita del invocador vamos a tardar un poco más en aterrizar así que oye que la gente no se preocupe que no que no ha pasado nada grave que sin más estamos teniendo una pequeña pausita antes de poder entrar a la partida pero no deberíamos tardar tardar mucho dime náimer porque me ibas a decir algo y te he cortado aquí sí no te iba a decir que bueno jugar para la línea fuerte y tal por parte de storm bringers pero es que renestón también es un poco línea fuerte no por mucho que pierda prío el potencial de banqueo te lo da o sea el kill para ello el kill para ello le tienes exacto la presión ahí de de la kill la tienes sobre todo siempre que es milenar o sea que tengo especial interés también que va a hacer indra no porque normalmente se caracterizaba indra como un jungla power farmer que luego de te gankea pero siempre muy focalizado en tener su passing correcto su sí es verdad bien medido tener siempre esa rotación de jungla bien medida a la que luego gankear no o sea entonces creo que en esta partida necesita también como ser proactivo pero sobre todo cumplir ese dos parados de medio estar siempre con un ojo puesto en ese dos parados de medio y si encuentran una ventana en top ser suficientemente activo como para para buscarla porque si el renestón se pone por delante el nard no juega eso es verdad eso es verdad porque realmente si rubensico consigue ponerse por delante si consigue tener el lead de la línea ahí es cuando ese comienza a sufrir de verdad en este matchup si dejas libre a nard uff si rubensico no consigue pues cómo decirlo sobreponerse a ese de una manera quien a priori no debería pasar difícil difícil la verdad bueno lo iremos viendo ahora cuando lo veremos la verdad por eso tengo especial curiosidad no en a ver cómo juega indra la partida así que estamos en un meta no donde jungla medio influye mucho donde los aegarris están fuertes por lo general estamos viendo la serie aunque la serie la serie la civil el hiper escalado de los aegarris está fuerte en general o sea que iremos viendo no como como van funcionando como vaya solucionándose un poquito la partida y nada poquito más bien entramos enseguida a la grieta para el último partido y azo del día a ver quién mantiene todavía esa imbatibilidad los dos con un dos a cero recordémoslo sí 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 de momento los dos con un dos a cero el que gane va a acompañar a kawai kiwis en ese primer puesto que ya alcanzaba ese 3-0 en el día de hoy jugando contra contra unicorp que está un poquito descafeinado como bien comentábamos naimer pero lo dicho muchísimas ganas de esta partida stone bringers que se enfrenta al conjunto de oxy en valianz ya tenemos los draft ya tenemos a los 10 campeones seleccionados ya tenemos también a los jugadores listos para jugar lo dicho vamos a tener una pequeña pausita lo que está viendo antes de entrar a la partida antes de poder tener este acceso privilegiado a la grieta del invocador naimer así que nada nos comunican desde realización que lo que está viendo son problemas de conectividad con uno de los jugadores por lo cual pues oye primero que arregle lo que tienen que arreglar naimer si hay un router por ahí mal si hay un cable por ahí roto en casa oye que lo arreglen tranquilamente y ya llegamos a la grieta como hay que llegar con 100% al 100% tranquilamente se espera tranquilo lo y mi paciencia lo bueno con calma yo me relajo bueno lo bueno siempre se hace esperar no por eso año año siempre llegan sabes vaya palo no no pero si le he dicho que es lo bueno no es no es un palo no 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 es un palo es una realidad no que o sea si quedáis con añoño que decirle quedar media hora antes porque va a llegar media hora tarde sí o sí o sea no llega la hora el tío vaya palo la acabo de pegar pero a trabajo sí pero a trabajo sí naimer eso también lo bueno a trabajo siempre llega ahora con nosotros cuando queda se nos complica yo no te voy a decir la de vengo en 10 minutos esa me la conozco esa ya la ha experimentado ya no sé si han dicho algo por realización pero no me he enterado a ver si me lo pueden repetir vale 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 entramos entonces a la grieta en unos minutitos que parece que ha habido problemas en la sala que no sé si es que no se puede volver a conectar a la sala el jugador que estaba teniendo un problema de conexión así que nada se rehace la partida en un momentito lo en mí y enseguida es que es raro se me hace ver sin gafas claro es que en verdad para la gente del panorama no se le hace muy raro verme sin gafas en aimer para mí es que yo no llevo la gran mayoría de mi vida sin gafas bueno tampoco llevo tan poco tiempo no llevaré cinco o seis años con gafas ya pero el que si tiene mucha miopía o hipermetropía no sé que tienes tengo miopía y atigmatismo o sea yo de lejos estoy medio cegato pero es que encima no enfoco yo no puedo estar así delante del pc porque donde pone aquí abajo donde pone donde está para allá jesús náimer garcía yo lo leo pero porque también te digo bueno no no eso lo leo bien en verdad iba a decir que estoy si yo me la quito no lo leo pero tú que tienes hipermetropía y no miopía y atigmatismo y mierda el atigmatismo es que no enfocas es como ponerte una lupilla y en el poquito yo poquito pero pero cuesta yo lo que tengo más de miopía que de atigmatismo por cierto se ha convertido en el streaming aquí en una clase de de qué tipo de gafas debe llevar cristales cóncavos no sé ni qué tipo de cristal yo no es verdad pero de óptica clases de óptica cuidao cómprense gafas si las necesitan es muy importante yo la verdad que a mí el médico me dijo sobre todo por si estamos en la pantalla mucho tiempo a mí el óptico náimer me dijo necesitas gafas y las debería llevar siempre ya al principio lo típico que hemos hecho todos cuando nos ponía las gafas al principio casi no me las ponía luego ya me di cuenta de que oye si veo en hd el mundo por qué no me voy a poner las gafas para hacer deporte recomiendo lentillas aunque son un poco incómodas pero a las lentillas son lleven gafas se las necesitan lleven gafas lentillas son lo mejor no te gusta llevar lentillas las pocas veces que he tenido tío me es que sabes lo que me pasa me gustan las lentillas pero soy muy vago náimer cuando llego a mi casa me va a perder a quitar me das tío fue así lo siento es que me duermo yo es que también un segundo haces así te la quitas y la pones ya ya náimer pero no sé también digo han pasado años con lentillas han pasado años han pasado años era más chaval yo que sé igual he cambiado igual ahora vio lentillas y me las pongo todos los días militarmente no pero de momento no yo es que la llevé mucho tiempo y te gustaban hasta que me dio una úlcera si puede llevarla tanto te lo juro o sea un día y las llevé como 16 horas sin exagerar porque me levanté a las 8 de la mañana y me pusieron y me iba de casa me iba afuera si te vas todo el día afuera y ya está claro yo me puse a lentillas y me fui llegué a mi casa a eso de la 12 o la 1 claro es que eso es una mierda y claro que habían pasado pues casi 16 horas y yo me las quité ya para dormir pues no me levanto a las 5 de la mañana que no podía abrir el ojo y yo chillando a mi padre papá papá me duele el ojo a ver luego fui al al médico y bueno tenía una úlcera a día de hoy lo bueno es que hay lentillas de esas de 7 días no hay cosas así estoy viviendo el otro día en plan que hay lentillas que te puedes poner una semana y ya está pero si mis lentillas eran de mes en plan sí pero eran de uso de un mes te duraban un mes pero digo hay lentillas creo a día de hoy que tú te pones hoy y no hace falta de las quites en una semana o algo así era hombre duerme con ella algo así ahí hay muchos hacks ahora para las lentillas acá ya son mis tiempos no existe no claro en tus tiempos claro es que nightmare nightmare para que no sepa tiene 55 años tres hijos una hipoteca tres gatos también no dos no un gato no tenías o dos no tengo uno mira gato un gato tengo uno miras ahí coca el gato pensaba que estás jodiendo a tu gato no tengo gato no tengo gato no no mi hermana mi hermana mi hermana no he visto hacer eso con los gatos de la hermana cuidado con nightmare como pero y la boceta hola este bajo tío también te acabamos de infamar y no se ha desmuteado para y para hablar de mis sobrinos de lo que antes de mi hermana que habéis dicho que habéis dicho cabrón es la voz de que se escucha el streaming muteando no quiero saber nada de realización quítenmelo 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 lo que no me voy a quitar nightmare es el mapa estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya en el último partido de la jornada iba a decir carrusel deportivo pero no toca toca la liga nexo ahora sí que sí bienvenidísimo todo el mundo a la grita del invocador stone bringers contra oxygen valiance pelea de líderes pelea de líderes que tenemos por aquí ahí está primer guard quitado experiencia extra para modliska y para ese que van a subir a nivel 2 en la primera wave o importante también para ellos a la hora de presionar un poco si yo también lo noto tenemos mucho zoom sé si se puede avisar a observer que suban un poquito la cámara por favor suba mi dragón suba mi dragón que se tapa contra el suelo suba mi dragón que se tapa contra el suelo vamos a ver ahora más que aquí tradeando con skipper llevándose también ese primer war nightmare me gusta mucho me gusta mucho grande el observer hay un aplausito para todo el mundo de realización un besito para ellos que oye con los problemas que ha habido antes los pobres tienen que haber tenido un quebrado de cabeza desde aquí pues mandarles un besito y muchísimo apoyo que están haciendo un trabajo increíble balance ahora mismo en medio por cierto nightmare hablando ya del tema de la partida todavía con ese nivel 1 modliska que ha alcanzado el nivel 2 antes y por ello está pudiendo jugar un poquito más agresivo la liga sí aunque lo ha jugado bastante tranquilo obviamente por lo que acabamos de ver no indra ha invadido ese bufo rojo se ha llevado el primer campamento no lo hemos visto pero le ha robado el bufo rojo a ya hao ya hao que ha tenido que irse al bufo azul pero es que indra está volviendo a invadir con su presión de medio y con su presión de voz quiere ir directamente a por ya hao con el bufo rojo de ventaja le flashean la cara ya hao que tiene que tirar de puñito para afuera ya hao que se ha podido hacer el bufo azul y ya está y se va a tener que va a quedar lo que está perdiendo ahora mismo el jungla chino es una absoluta locura indra le invade el bufo rojo se lo roba y le invade también el bufo le va a robar el grom es terrible el inicio de ya hao que va a tener que flipear algún gan que o porque si no no va a encontrar absolutamente nada oye lo está dejando absolutamente fuera indra se ha hecho la jungla entera se ha hecho su jungla entera y se va a hacer que barbaridad que barbaridad aquí ya hao tiene que actuar ya nos lo avisaba a ron que es un jugador al fin al cabo por más bien que juegue solo culo que le pasa es esto no que al fin al cabo los movimientos de equipo propios de un equipo como puede ser esto en bringers con jugadores con tantísima experiencia es que le han pillado las prios han conseguido forzarlas de esta manera y vamos a ver porque se puede morir hacia arriba que también está problema no nos lo están enfocando de momento el mid lane porque tenía que flashear molichka para salir de la zona y vamos a ver ahora a tradeando con nasi bien ahora el tirador tradeando con la bol de inel solo prácticamente y le ha sacado media vida al tirador pero aaron aquí un papel importante vamos a ver skipper que quiere buscar la primera sangre llegaba también el sao si no me equivoco encima de aaron se tiene que marchar para atrás ahora el conjunto de stone bringers porque sigue golpeando este barus madre mía las flechas como pegan qué barbaridad lo que acaba de hacer la bol de indox y en valians molichka ahora se tiene que andar con muchísimo cuidado ha tenido que gastar el tp ya ha ahora que va a intentar flipear abajo yo creo naimer más que flipear puede ser una kill muy sencilla pero todavía cuenta nasi con esa barrera cuenta también con el flash vamos a ver jajao lo quiere intentar encima de mac efectivamente que bien lo que va a hacer encima de la gatita muy tocadita muy tocadita primera sangre para jajao se recupera con un asesinato todos los minions que ha perdido pero es que no está pudiendo contestar a nivel de jungla no está pudiendo hacer nada jajao y no sólo eso sino que también tienen que bueno echan a nasi de la zona jajao tenía que buscar esto porque es tras haberse quedado sin jungla y no poder invadir porque el uno para uno con draguco no lo gana tras no tener tampoco destello en su mid laner no tiene prio prácticamente en casi ninguna línea salvo ahora en esta bolin tras un intercambio maravilloso de aaron el diveo es perfecto jajao que se va a poder recuperar un poquito con el cangrejo y la primera sangre sí que es cierto que la diferencia de jungla va a seguir siendo bastante bastante alta sí que indra va a tener muchísimos más campamentos y bastante más oro por lo general que el propio yajao pero fíjate primera compra de martillo gracias a esa primera sangre haber podido farmear lo más mínimo no que viene a ser ese cangrejo del río inferior algo es algo no con eso que se tiene que conformar ahora mismo el jungla chino pero más que suficiente después de un early game muy trágico para auxilio en valiance esta primera sangre le da mucho aire trágico trágico es la definición yo creo no que tenía de momento ese inicio de partida para ellos pero sí que es cierto que les da bastante aire le da bastante espacio al jungla pero aún así vamos a ver ahora porque se lanza con todo skipper indra que también está en la jugada llega y ha dejado sobre de hecho sobre más que así muy tocadito no ha caído de milagro porque activaba la barrera para sobrevivir el hechizo de invocador que ha valido un asesinato nasi que aquí a punto ha estado apuntísimo ha estado de caer naimer efe arriba contra rubensico hablábamos de esta top lane hablábamos de que si a efe le dejabas espacio iba a poder pues meter oleadas consecutivamente bajo la torreta de rubensico de momento se está cumpliendo sí además con preferencia ya te indica no que quiere buscar un poquito esa tranquilidad en la top lane buscar escalar y muy importante también que ese tradeo de oxígeno valiance en la botlane llegaba sin el reset de bucón que tenía el martillo de golfeel en base sí que lo tenía viajado con lo cual ese 3 para 3 será favorable a favor de oxígeno valias a pesar o sea además también de la ventaja de sumoner no que tenían en ese carril inferior al final nazi no tenía destello pero como tú comentas no una barrera que ahora mismo salva una vida importantísima en ese carril inferior modliska lo está pasando bastante mal en los tradeos el balance está dominando muchísimo esos tradeos en medio y y quieras que no a indra eso le viene bastante bien para seguir con su plan de invadir el bufón rojo porque lo tiene timeado después de haberlo robado tiene presión en top tiene presión en medio va a buscar es invade en el bufón rojo otra vez a ver le viene bien a le viene bien a indra le viene bien también a en general equipo de sombringers porque si su jungla sigue fedeando se sigue consiguiendo estar bien en el game inclusive pues llegar a ese mid game tan por delante como lo está haciendo indra ahora mismo porque ya una barbaridad de minions este minuto como son 44 siendo jungla en aimer estaríamos hablando de qué que si biel llega un tercer ítem es cada vez más real así indra está fuerte estás ganando tiempo de vida si ganas tiempo de vida si bien llega el tercer ítem si si bien llega el tercer ítem con lo que tiene no no es que es una barbaridad lo que está haciendo indra oye de verdad policía arroba policía nacional otra vez otra vez le estás robando todo ojito a skipper que puede ser muy bueno echa la gatita totalmente fuera quieren buscar la vida de maque hola está ya hao también por la zona hola que vas a hacer maque no pero déjasela arón ya hao ya hao esto está feo que yo entiendo que va por detrás y quiere oro vale pero déjasela arón hablábamos el otro día con arón nos decía lo que te había dicho lo que claro lo que te había dicho antes a él le gusta el de letalidad pero es que esta partida el de letalidad yo no veía tan viable ha optado por por esa build de dps porque al fin y al cabo es lo que necesitaba el equipo un poquito de dps por parte del tirador si va a ser y por cierto ya java ahora de nuevo le han vuelto a sacar de la jungla no puede hacer nada oye oye no pero es nivel 6 si no o sea farmeo farmeo como tal no va a tener más que bucon nunca pero champions pero es nivel 6 o sea ha pillado ha pillado las kills ha pillado oleadas en una en medio y otra abajo que la compartió con con arón entonces más o menos de experiencia va va parecido y va lejos oye y va lejos pero no va tan lejos de de farmeo sí que es cierto que no es farmeo de jungla no eso te voy a decir no es farmeo de jungla no que al fin y al cabo se supone que es lo más óptimo que tenga que tenga ese farmeo de jungla no ha podido ser así porque indra la verdad le está jugando un ajedrez de manual y vamos a ver ahora porque efectivamente skipper se quiere pegar está indra de momento detrás creo que se lo puede oler oxigen valianz o igual no porque de verdad skipper está como un toro y nunca mejor dicho buscando y buscando y buscando pero no sé bueno está respetando nada está respetando muchísimo la bolding de oxigen valianz baja molitska está también viajado por la zona de hecho aquí oxigen valianz que quiere planear ese 3 contra 2 de nuevo inclusive un 4 contra 2 parecía que iba a ser se marcha molitska del carril central está también por la zona indra rubensico ha bajado a coger este scouter ha bajado a coger el cangrejito de la zona de la zona superior y bueno momento tranquilos hasta que se mete skipper para adelante llegan también las cadenas llega la definitiva por parte ya ha totalmente vendido no ha impactado aaron lo quiere intentar ahora es flash que ha sido muy bueno para recoger el asesinato se tiene que marchar de la zona ahora el conjunto de oxigen valianz han visto a indra tiene el ciclón ahí perfectamente el curar de aaron que entraba para seguir corriendo para adelante skipper super ofensivo le regalaba una asesinato a su tirador ya ha también tenía que llegar con la definitiva tenemos una pausita así que nightmare aunque hemos subido los decibelios aunque hemos subido las pulsaciones tenemos que volver a bajarlas durante esta pausa pues no nos vamos a bajar porque ha durado en 0 coma y de momento indra tiene a skipper ahí toma pues toma cabezazo exactamente pero es que también te voy a decir ya hao está muy pesado abajo bueno no me deja jungla bueno si me llevamos aquí viniendo abajo tranquilamente pues yo repito no o sea si hay algo que me sale bien y no sea no lo arregla no el equipo rival pues ya hao repite tranquilamente no se vuelve a venir no esta zona inferior del mapa tranquilamente con definitivas disponibles con el flat de skipper rapidísimo repito aquí pero está jugando muy bien lo que hablábamos en el draft no el el match up de alistar contra sivir en el que el escudo no vale absolutamente nada contra alistar porque el combo te lo deniega por completo y claro si encima se te tira luego también la vía encima pues no puedes hacer absolutamente nada ese que quería saltar ahora un poquito sobre ruben 5 con la aparición de ya hao que ya ha asumido que no va a farmear igual que indra que no va a ir al mismo ritmo y está por gankeando mucho más y le está saliendo bastante bien si mientras salgo bien no hay problema el problema es eso que es tirar una moneda al aire pero es que es tirar una moneda al aire perdona perdona dime no 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 que eso es estirar una moneda al aire pero de momento le está saliendo realmente bien entonces a ver y te han completado si no hay dragón y te han completado el dragón ya lo malo de de este estilo no en el que te roban toda la jungla y tienes el ítem es el ítem efectivamente es el ítem el ítem se nota muy resentido mejorarlo va a llegar al smite mejorado bastante tarde si nos vemos ahora que hay intercambio de objetivos ya hao que se va a hacer este dragón con 22 carguitas todavía por por farmearse del ítem y wukong que se acaba de terminar heraldo y solo le quedan 13 o sea la diferencia en el ítem va a ser muy notable pero claro tienes que tomarlo igualmente sabes bueno me quedo sin mejora de ítem bueno pero la diferencia de oro no es muy abultada entre junglas sabes ahora mismo hay mil de oro en general en diferencia a ver aquí el 3 para 2 porque sí que es cierto que llegas keeper también es un 3 contra 3 de momento capítulo final muy bueno por parte de la bolden que viene ahora el charm que ha pegado más para allá jao puñetazo en la cara a que me roben la jungla indra que barbaridad se las está llevando todas lleva 3 de 4 y ha participado en todas de hecho está está por lo menos es en plan bueno me has robado la jungla te meto un puñetazo sabes eso todavía te lo compro en plan es el meme este del gatito no puñito 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 el que quieren venir también madre la definitiva buenísima también para esquivar esa por parte de sindra pero no había follow a por parte de keeper porque el dispersar a los débiles le cortaba ese hex flash a es keeper se va a quedar al menos una plaquita aaron en solitario y bueno ya jao que se queda así en definitiva es keeper que se tiene que ir de la zona se acaba aquí la cien tranquilamente una plaquita para aaron que va bastante fuerte arco si te voy a decir justo lo mismo te voy a decir justo lo mismo te voy a comentar que vale si estás intentando sacar a yao de la partida tampoco te está saliendo muy bien porque al fin y al cabo va 3-0-1 es decir va realmente fuerte va a llegar tarde el item de jungla es inevitable ya estamos viendo que ahora sí que sí está consiguiendo un poquito más de de farmeo referente a la jungla has puesto a la bolding en medio has puesto a nasi junto a junto a maque en el carnet central para evitar que te los puedan llegar a matar abajo no sí que estábamos viendo a la bolding sufrir una barbaridad abajo naimer cada vez que estaban abajo aparecía ya jao aparecía incluso el propio moldezca en alguna que otra jugada amenazaba con bajar si no equivoco tanto es keeper como aaron que no paraban de intentar saltar sobre ellos por lo cual naimer es lo que hay no tienes que mandarlos a medio muy pronto en la partida tienes que dejar que farmesta civil que comienza a encontrarse un poquito más como la partida porque aunque moldezca puede llegar con el char a sorprender no debería en principio y la isla que nos la mostraban antes arriba y la isla que vos ahí siguen ahí siguen los oye por cierto madre mía balance tú la que le ha pegado es keeper en un momento ya la cosa es que le sale y torno y luego activa la r y se vuelve completo bueno y aaron saca ya la primera torreta con todas las placas esto sí que es una locura bueno la última no la última no porque ya estamos a minuto 14 y 30 segunditos han sido pero pero si no al final han sido tres o cuatro placas para para él alguna compartida es cierto pero aaron va bastante fuerte tabis terminadas para evitar también burs que pueda llegar no de gucón y hablando de gucón oye mirale se la acaba de encontrar ahora mismo ya hao con indra se tiene que marchar de hecho ya hao en su propia jungla que ya no suya desde hace 15 minutos y la partida ha empezado hace 14 no va vamos a ver cuidado ese cuidado ese me lo dices ahora porque ese se está pegando con rubesico tiene que saltar para atrás el propio nar aunque ya es gigante tiene miedo está llegando indra a la zona se puede llegar a meter ciclón que no tiene disponible porque lo había lanzado en la jugada anterior pero de momento va a seguir presionando junto a su top laner este ha tenido que respetar porque se podía meter en un problema muy muy grande no hay me bueno venía aquí la tropa de pelo pico pata no un cocodrilo un mono y una gata intentar divear a un gatito pequeñito no así que simplemente el gatito pequeñito ha respetado tranquilamente luismi no ha pasado absolutamente nada también lo que hablábamos no gastaba el ciclón antes indra con lo cual no había mucha jugada posible ojito ahora nasis que se ha quedado totalmente solo llega la definitiva el charme es perfecto la cadena de cc es buenísima se va a ir completamente guansoteado nasis la quicle se queda moslisca indra que quiere responder pero todavía no hay ciclón disponible ya hao que quiere aguantar con el escudo vamos a ver si consigue puñetazo para atrás el exhaust que ha sido bueno por parte de moslisca vamos a ver porque indra quiere seguir persiguiendo lo que pega ahora mismo el monete con el ítem completado es una locura pero no puede llevarse a nadie ya hao termina flasheando se acaba aquí la jugada no puede sacar nada indra no puede lo está intentando indra ya power forme ya power farmeado perdón y no está pudiendo sacar absolutamente nada en ningún lado del mapa más que farmeo o sea que tampoco es poco tampoco vamos a menospreciarlo no o sea no deja de ser bastante vamos a ver ahora rubensico podrías tener un problema arriba contra efe no le va a hacer falta ni gastar el flash en la isla un segundo si no se enfoca la isla en plan oye mira se están pegando adiós pero que no están pegados nos vamos claro 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 joder qué guapa doble en el mapa no sé qué también te digo va a llegar rubensico en algún momento va a llegar aquí también efe y van a tener impactos y eso es lo que más mola la toble mira que quiere tener bastante impacto sobre rubensico se puede tener un problema porque está hablando de la isla chiquita ya 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 se puede meter en un problema está chiquito decía luis miguel pasado el del futuro te dice que se acaba de sacar el solo bolo encima de rubensico que ha flasheado un básico no ha podido bueno no ha decidido no flashear antes y justo ya había castellado el básico efe por lo cual estaba totalmente visto para sentencia ese enfrentamiento bien celiquita ahora sacando el asesinato individual y vamos a ver porque claro esto significa que va a pegar en la torreta todo lo que quiera y más minutos muy avanzado la partida en la que claro uno de los dos tobleines podía de verdad incidir y ya lo estamos viendo ha tirado la torreta si se lleva la la torre al final ya hemos pasado ese minuto 14 las resistencias de la tier 1 ya están completamente fuera y intentaba rubensico salir del rango de autoataque pero no conseguía salir además le quedaba un segundo para el dominus o sea que si conseguía salir del rango de autoataque luego le podía dar la vuelta con el dominus pero es lo típico no que flasheas fuera cuando el autoataque ya está saliendo no y te mueren no finalmente es el peor flash del lobo no al final te mueres cuando ya ha salido el autoataque no puedes esquivarlo dragón dragona tecnoquímica en este caso para storm bringers pero oxygen valiance sigue dominando el mapa 6 a 0 en el marcador de kills 3 a 0 en estructuras tier 1 de todas las calles completamente abierta de momento dominio muy muy grande por parte de oxygen valiance sigues cierto que lo dicho no ha conseguido indra sacar y a paliar un poco esto con todo lo que ha logrado en el inicio no en frente de ya hao junto a sus compañeros pues básicamente haciendo que balance gane la presión desde el principio también rubensico conseguía pulsar esas líneas permitiendo que indra pudiese meterse y colarse la jungla de ya hao un poquito a placer pero aún así la partida se te acaba de poner 0 6 para oxygen valiance con tres estructuras a favor se un heraldo y dos dragones a favor de los chicos de lado rojo y sin embargo ha sido sólo un dragón y un heraldo para el equipo storm bringers y tampoco han logrado hacer mucho en aimer si la verdad que no han logrado hacer demasiado además también tienes una civil con gale force que va a tardar muchísimo en hacer daño no va a llevar la versión de kraken en esta partida o sea que va a tener menos daño todavía si cabe no sé hasta qué punto no te va a llegar a servir la gale force contra vi contra ari y contra el propio nar también no sé si le servirá no para esquivar al menos algún charm de ari o algún combo de alistar veremos no si es capaz nasic de tener esa reacción lo que sí que es cierto es que va a perder un poquito de daño pero hay arón pierde daño sin drag y busca el burro sobre arón arón que está pegando muchísimo así que se lleva el shutdown finalmente el ciclón es bueno sobre ya hao ya hao que puede estar en problemas tiene que tirar el puño hacia atrás pero el gucón ya se ha llevado la kill skipper que se queda en el 1 contra 4 aunque un poquito balance intentar buscar el dice pero no consiguen debe ahora a la vaca luismi 2 por 0 a favor de stone bringers que puede darle un poquito la vuelta a la jugada que puede darle un poquito la vuelta al mapa oye visto que no se moría aaron 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 es decir he chillado porque digo oye qué pasa está aguantando la barbaridad no entendido absolutamente nada con ese final del ingenio ha paliado bastante daño se lo acaba de comprar en verdad tenía ya cosas pero se lo acaba de comprar pero ha paliado aún así bastante daño también las botas blindadas el arco escudo es decir aguantaba bastante en esa en esa jugada y lo hemos podido comprobar nasic a punto de hecho ha estado de caer gracias al prender de skipper finalmente no lo hacía el tirador y esto ha propiciado los dos primeros asesinatos en el marcador de stone bringers este tipo de pausitas pues oye pausitas cortas eso es pausitas cortas que son las que me gustan que no duren media hora por favor es lo único que pido que no duren 30 minutos de pausa se me había desconectado el ratón un segundito ya está los cascos no la típica pausita porque los cascos se me acaban de quedar sin batería ya está lo conectas y ya está ya seguir venga un segundito de pausa no pasa nada para poner un cable tampoco mucho no bueno avanza la partida y ahora mismo storm bringers acaba de paliar un poquito esa diferencia de oro así que nasic también que se ha quedado un shaton así que tiene que flashear modlis que se ha guardado el charme hasta el último segundo y llega también ya ha con la definitiva sobre maque ya ha tanqueando al máximo doble kill para oxygen valianz luismi va a ser tier 2 de medio para ellos efectivamente tier 2 de medio que va a caer para el conjunto de oxygen valianz que barbaridad de moldezca el ajudo mecánicamente no te diría perfecto pero prácticamente si lanzan de hecho el heraldo de la grieta en el carril central y se van directamente al varón nasor viene ese apoyar el heraldo ahora mismo pegándose con indra en ese uno contra uno no se va a tener que ir para atrás indra se va a tener que marchar para atrás aparece rubensico ahora aparece también el propio bonito si no me equivoco está también por la zona balance pero da exactamente igual porque este varón nasor tiene nombre y apellidos si son oxygen valianz se lo van a quedar los chicos de lado rojo neimer un varón nasor queda a las si no las tenían ya las acaban de conseguir efectivamente porque bueno parecía que se igualaba un poquito la partida y cuando más parece que se iguala parece el polaco mid laner para solventar un poquito esa situación en medio mecánicamente maravilloso sobre todo juego mental no te tiro el charme no te tiro el charme te tiro el charme no te tiro el charme lo ha aguantado al máximo para que nazik ya gastase su escudo ante hechizos que ese charme no hubiese peligro ninguno de que fuese parado por el escudo y luego además bueno lo típico cuando juegas yo mino que te encuentras un 2x1 totalmente gratuito y son dos kills más para oxygen valianz lo es mí que le dan ahora un control de mapa con el varón nasor que va a ser espectacular después de tirar también esa tier 2 las silent deberían caer más o menos de tía para ellos es bastante bastante bastó en lo que está haciendo oxygen valianz y la verdad que están consiguiendo comérselos con absolutamente todo igual que yo ahora naimer que todavía no ha cenado me comería como no el picoteo para el torneo de free rabbit como no naimer el cocteleo como no estamos viendo esto como en una vida bien esto es partidazo de la jornada que palomitas marian que locura una free rabbit increíble o sea buenísima que palomitas que vamos si el que estuviera por gamer y tenía free rabbit gratuitas en el stand del ct que buenas están 100% recomendables ahora fuera fuera de bromo 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 de verdad el cocteleo estaba muy bueno a mí me dieron uno colores y las dulces ya también ojo de las palomitas en las palomitas y las suitan saldi las suitan saldi las palomitas era una absoluta locura vamos a ver ahora lo que era también una locurilla no que quería intentar esto un ringer sea buscar la vida molista de hecho lo van a volver a intentar ya muy bueno dispersa los débiles se ha reclamado un botín de objetivos lo que ponía arriba porque está civil tirando la torreta en el carril superior se podía meter en un lío indra se acaba metiendo en un lío el propio maque que acaba cayendo la gatita molitska muy bien ahora con lo que venía siendo el zoni a rubensico que intentaba rascar un asesinato pero acaba cayendo a manos del propio mid laner se moría también como bien digo maque a manos desde el x tp ahora por parte molitska para seguir apoyando la jugada en el carril central el varón nasor que no debería tener mucha más vida dentro del conjunto de oxy en vallas pero están haciendo un poco lo que quieren están haciendo un poquito lo que quieren sigue aguantando el varón nasor vamos a ver qué pasa la definitiva no ha impactado finalmente tampoco la de ese no impacta la definitiva de ron no ha impactado la de ese se puede meter un problema ahora nar que tiene que salir de la zona poder desaltado muy bueno por parte de balance este con muy poquita vida debería acabar cayendo madre que lo saca es keeper que sí que debería caer indra nada de vida no acaba muriendo sino que acaba matando la vida de skipper se la ha cobrado el jungla de storm rangers pero es que aún así oye qué pasa tío se ha marchado de la zona pero que no pega nada así que le falta muchísimo daño por si es que le estaba pegando de autoataques y salió 58 de daño nada más no pero y eso más las curas que llegaban por parte de alistar por meter un knockout no no te no matan a ese y bueno al final skipper ha sido el sacrificado ojito a modlisca te has quedado aquí completamente solo la definitiva que la acaba de recuperar tiene fantasma y lo acaba de gastar el fantasma le está pagando dividendos el fantasma del libro de hechizos y le va a dar la supervivencia a modlisca luismi sobrevive el mid lane pues nada está muerto no nada está muerto no últimamente llevo dos semanas que cada vez que digo nada no sé qué es bueno estoy harto no así sí que está muerto vamos a ver ahora ese que se lanza con toda nada si es que no hay nada no hay nada que luchar aquí no hay nada que luchar aquí lo revienta contra la pared y le da igual es el x acaba de lanzar contra la pared tan así que a unas velocidades que no han tenido sentido no ha podido contestar de hecho aquí el tirador una mala partida la que está teniendo que vivir nasic te diría que no la está jugando tan mal él sino que está teniendo muy mala suerte con las decisiones que está tomando vamos a ver ahora ya ha cao con la definitiva y la totalmente vendió el ciclón que ha sido bueno vamos a ver sigue pegando desde lo que quieres otra más para el toble en eres otra más para el toble en el mininar que está pagando también dividendos nightmare 401 para el toble en 401 para ese que bueno desde que ha sacado la solo kill en esa toble en la influencia por su parte ha sido bastante bastante alta así que jugando muy bien en el top laner de momento de oxigen valiance saber si consiguen castigar ahora esta torreta inhibidora de momento la dejan a mitad de vida queda un minuto para el dragón minuto 20 que es el alma tecno química para oxigen valiance y ahí la partida prácticamente se vuelve injugable ya para si ya no lo es que con esta ventaja con el nar ahora mismo imbajable si virke tan solo tiene dos ítems a minuto 27 hasta que no llegue el filo no va a poder ser ese hiper carry no que exhibir así que de momento lo es mi partida prácticamente en los bolsillos de oxigen valiance no quiero agafarlo pero prácticamente en sus bolsillos a falta de este dragón que sale en 40 segundos pues sí pues sí pues sí totalmente en aimer oye de verdad que partida está haciendo sin valiance lo estamos diciendo todo el rato lo acabas de decir tú hace menos de 10 segundos pero no puedo parar de repetir menos cada vez que veo el mapa que partida que está haciendo oxigen valiance que parecía que empezaba muy bien gracias a toda prioridad que recogía indra no van a dragón no han decidido que oye sinceramente en aimer oxigen valiance aquí puede decidir son a ver quienes tienen la capacidad entonces si acaban con el varón lo veo bien pues lo van a bajar rapidísimo eeeh cámara ay 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 vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque viene wukong efectivamente nos estamos perdiendo la acción al otro lado del muro skipper que intentaba ganar muchísimo tiempo vamos a ver porque se acaba de morir efectivamente se ha muerto el ciclón que es muy bueno también por parte de indra está haciendo una barbaridad de año muy tocadito acaba cayendo a manos de aaron aaron está pegando lo que quiere y más rubensico que sale de la zona no tiene el disperso a los débiles balance totalmente vendido de momento en así que el buen flash que acaba de lanzar el tirador le acaba de salvar y vamos a ver porque el flechazo que quiere buscar aaron es criminal no impactaba el sniper no impactaba el legolas de oxigen valiance se tiene que marchar para atrás ahora el conjunto de lado rojo o no espérate porque van a lanzar tempey se van a hacer el dragón nightmare esto no puede ser que le saca también le sale bien todo oye qué pasa a pesar de haber perdido en un la pelea en un 2 por 1 no pueden hacerse el dragón porque el que se ha muerto es indra y no tienen smite para reclamar esta dragona tecnoquímica no pueden pelearlo tampoco porque venía ese con el teleport que prácticamente zonea al equipo rival el solo así que va a ser baron ashore para oxigen valiance y alma tecnoquímica también para el conjunto valenciano que se van a ir a base y van a poder bueno gastar absolutamente todo lo que han recibido no ha podido gastarlo absolutamente todo ángel guardián ahora para aaron no llega al clavadón de modlisca por poquito pero la pregunta es si realmente le hace falta no porque ahora mismo tal y como van de fuertes sobre todo tal y como varon si puede pegar de gratis que ya lo hemos visto lo que estaba pegando no va a durar mucho a fight no va a durar mucho no y se nos va se nos vuelve la partida más de 30 minutos en aimer ya es el día de las partidas largas es el día de las partidas disfrutadas hay modlisca hay modlisca hay modlisca hay modlisca llega al capítulo final se tiene que escapar modlisca muy bien con la definitiva muy muy bien con la definitiva ahora tenía limpia recibiendo daño de balance y no tenía todo para escapar flash limpiar también modlisca juega los hechizos del libro de hechizos lo juega muy bien no sé cómo lo hace pero siempre tiene el bueno preparado no tiene sentido no tiene sentido nightmare lo que no tiene sentido también es que están intentando aquí pegarle a ese se está cayendo toda la base de estos bringers no pueden defender no pueden hacerlo se cae otro inhibidor va a ser el primero dicho otro vamos a ver ahora modlisca con problemas contra rubensico muy bien rubensico con el solo bolo pero da igual porque se cae también el inhibidor del carril central matas a modlisca te tiramos la base no pasa nada nightmare qué barbaridad de momento por parte del conjunto de oxígeno vale así que es cierto que esto ha venido muy bien para rubensico porque se lleva más oro todavía si cabe y oye ya no empieza a ser una broma el renekton va a comenzar yo creo a poder entrar en las teamfights un poquito más ofensivos si cabe entonces oye es algo que también a estos bringers le viene bien si a ver rubensico no es que vaya bien ni mucho menos y al final bueno y ha salido por detrás de ese uno para uno contra este pero sí que tiene los dos ítems no tiene la hoja del rey y el prowler con el que poder hacer gap closer que supongo que lo gastaba no sobre un modlisca que no tenía definitiva junto a los destellos pues al final la kill que se la quedaba el cocodrilo pero bueno sigue aguantando el conjunto de storm ringers que aguanta el barón nassor pero bueno vamos a ver cuánto tiempo es capaz de estalear la partida no porque si sivir llega a esos tres cuatro o cinco ítems en los que sivir hace cosas de sivir todavía tienen esperanzas pero claro para eso estamos hablando de un hipotético minuto 40 cuando tienen ya dos inhibidores abajo complicada la situación para para estos bringers luis me situación difícil es situación difícil cuanto menos la que tiene estos bringers delante es que acaba de llegar al tercer ítem nightmare acaba de llegar es que le falta una barbaridad de oro porque no tiene filo todavía tampoco tiene kraken entonces falta daño madre mía de mi vida no no y aaron y aaron está a medio ítem de acabar por ejemplo con el varus es que es una barbaridad así que el pobre es que ha sido muy acusado esta partida él estaban buscando cada vez que estaba solo le buscaban y cuando estaba con make le daba igual y le buscaban también entonces claro es que donde es claro lo está teniendo realmente difícil lo ha tenido realmente difícil desde que ha empezado la partida el único que parecía que empezaba con buen pie parte del conjunto de storm ringers los dos únicos perdón eran balance y indra y al final tampoco ha valido para tanto entonces no está pudiendo contestar mucho que el storm ringers balance pega balance tiene bastante balance pega unos guayos que no tiene sentido pero claro tampoco llegan a pegar sobre sobre el varus prearon así que bueno mete presión oxigen valiance con los super minions en el carril central esperando también que lleguen los super súbditos de esa zona superior y ahora buscarán el tercer inhibidor ahora lo antes posible aunque se les ha acabado el me ganar lois mí vamos a ver cómo iniciar efectivamente se han lanzado directamente sobre balance bastante tocado en milenio acaba cayendo a manos de aaron vamos a ver porque ruben chico quiere mostrar al tirador lo está intentando con absolutamente todo aaron que debería caer tiene sga disponible y van a perseguirles hasta el infinito este que acaba flasheando es para zonear o al menos para intentarlo sobre indra sobre maque sobre ruben chico en un tres contra uno en un hipotético caso deberían poder matarlo y correr pero da exactamente igual porque la base se les está cayendo a trozos no están pudiendo defender de hecho nazi que va a volver a morir es la quinta para el tirador van también a buscar el ace es una más para arón y acaba cayendo si no me equivoco el propio indra no sobrevivía más que tampoco moría pero da igual porque la partida ha sido para oxigen valiance vaya partidaza de oxigen valiance de principio a fin dominancia dominancia aplastante por parte del conjunto valenciano que se ha visto muy superior desde ser le game no a pesar de a pesar de que el muy early el muy principio los primeros pases era indra no quien llevaba la voz cantante pero todos los canqueos en la boli marcado por un skipper sensacional le estaban saliendo muy bien le estaban devolviendo esa de ventaja a ya hao y sobre todo poniendo muy por delante a aaron y muy muy por detrás a nashik y a maque maravillosa en las sensaciones no que dejan oxigen valiance que a pesar de verse por detrás en ese en ese tema en la jungla fuera de de tempo en la jungla fuera de de farmeo podríamos decir lado igual ha dado igual les ha dado literalmente igual nightmare que barbaridad de partida que ha jugado el conjunto de oxigen valiance que barbaridad lo vuelvo a repetir porque todavía no me creo lo que hemos visto estos bringers sin embargo que se ha llevado la peor parte de la tarta dos a uno para ellos la verdad que no han podido sobreponerse mucho a un oxigen valiance que a mí lo que más me ha gustado ha sido la proactividad o sea es decir estás viendo como indra entra en la jungla y hace lo que quiere y ya hao dice no voy a farmear pasa nada tío quédate mi jungla entera la tuya lo que quieras me voy a poner a pegarle puñetazos hasta que sueltes a mi grom suelta a mi grom o me lio a puñetazos con tus compañeros te regalo a mi casa me llevo toda de carri claro 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 tal cual es que ha sido tal cual quieres mi red bueno no te preocupes ojo morado de balance no pasa nada tío así un poco así la verdad ha sido un poco así sin llamar violento en la vida real a nadie porque es que la vida ya no ha salido a pasear harón ha hecho un papel sí qué barbaridad no sé no sé qué decir estos bringers obviamente que no se desanimen o sea sigue siendo un equipazo lo que lo que pasa es que oxigen valiance hoy ha hecho una locura nightmare vamos a dar el premio que hay que dar al most value player el mvp by intel que no vamos a tener en nada en unos segunditos por aquí vamos a ver porque creo que lo tenemos ya de hecho directamente el mvp by intel que va a ser para allá ojito sí hombre sí hombre para ti quién era no no es que quiero decir sí hombre es que te iba a decir es que a este tío la han sacado de la jungla y aún así ha tenido un impacto en la partida cinco campamento de seis en en su primer pátil y y acabó en mi pide la partida qué sentido tiene que alguien con en el primer pátil que sólo puede hacerse tres campamentos o dos así es absolutamente lo que no tiene sentido al final es lo que hablábamos no tenía que flipar gankeos que no han sido tan flip como tal sino que los estaban ejecutando bien en esa en esa bolding gracias al alistar así que bueno le ha salido le ha salido bien han recuperado muchísimo oro no a través de de esos gankeos abajo sí sí bueno congrats no para para yajau que se lleva el mvp efectivamente muchas felicidades para para yajau que se lleva ese mvp by intel nightmare no sé pues ya está por ahí cosita si tenemos ya por ahí no te anticipes no me quiero anticipar no me quiero anticipar no me quiero anticipar porque oye me gustaría tener a uno de los protagonistas ya por aquí en aimer nos vamos a ir ahora si ves no lo pides que me he hecho spoiler sin querer sabes quién es sí sí vale 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 si sabes quién es a mí me vale es nada más y nada menos que el tirador de oxy en valianz vuelve a venir aquí con nosotros a entrevista bienvenidísimo aaron enhorabuena por la victoria el día de hoy gracias qué tal las sensaciones aaron de este game porque el early game pintaba muy muy complicado tras lo que le ha pasado a yajau en la jungla cuáles eran las sensaciones en esos primeros minutos de la partida a ver la verdad que no nos esperábamos el invade así no no tenía para nada planeado pero bueno lo que siempre te pasa cuando te cuando te invaden así buscas una play agresiva sabíamos que teníamos una bola en la que nos queríamos pegar porque ellos iban a escalar así que ya está no se ha salido bien la jugada aaron nos comentas un poco que no era lo que planeaba y la verdad que indra estuviese como un loco metiéndose a la jungla de de yajau pero cuáles eran vuestras sensaciones antes de llegar al mapa ya no la semana pasada que estuvimos aquí charlando un poco contigo sino qué sensación había hoy entre entre todos vosotros en el equipo pues nada media horita antes de jugar el partido que que esperabais del partido planeando lo vuestro y leyendo lo que lo que iban a hacer ellos sí a ver al final llevamos la semana entera practicando y viendo todo el rato cómo jugaban analizando todas las partidas entonces estábamos muy confiados la verdad sabíamos que machamos bien lo que ellos hacen al final a cabo yo no creo que ninguno sea como hace todo el mundo que ven las tierlas y dicen no es que estos son mucho mejores que el resto para nosotros no teníamos ese miedo entonces como un partido más con importancia ya está no había miedo vaya la semana pasada aaron hablábamos contigo del baros de letalidad esta vez ha tocado versión de ps cuál es la diferencia entre esto y vas a seguir con con baros y si abierto o sea se nos da mucha comodidad excepto un aviso a los demás equipos de hacer algo con el baros o anel y baros este hombre yo a este momento ya quiero ser el armut de la liga nexo ya como mucho cambiar cambiar la skin y ya el croma hoy me cambio hoy que te toca no baros oscuro baros en día nevado a ver es un campeón que da muchísima prio nuestro equipo nos gusta mucho jugar con la prio en la botlane ya lo habéis visto todas las partidas que hemos jugado entonces mientras me lo vayan dejando va a seguir cayendo entonces los equipos ya sabrán lo que quieren hacer pues aaron yo tenía una pregunta también de cara a vuestros rivales más directos actualmente vais 3-0 al igual que kawaii kiwis y y mi pregunta aquí es tenéis ganas de enfrentaros a los chicos de kiwis me imagino que sí pero qué resultado podemos esperar de ahí me vas a decir que la victoria pero quiero que me lo argumentes un poquitín a ver realmente nuestros dos rivales que teníamos más en mente eran y corpi y stonbringers la verdad que kawaii kiwi siempre lo poníamos como como el cuarto entonces obviamente tenemos en mente la victoria y si hay muchas ganas yo personalmente siempre es un equipo que me gusta mucho a vos por contra ellos desde ya la época cuando estaba llegando en aquesito siempre ha habido mucha rivalidad entonces es un partido que siempre espero con muchas ganas sí equipo fetiche para ti bien 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 me gusta voy a estar viendo ese partido entonces con muchas ganas aaron y nada tío darte aquí tu minutito ya sabes para pues para tus amigos para tu familia para la gente del equipo para decir un poco lo que quieras sí a ver le habíamos dado el mvp a yajado no sí se lo han dado yajado se lo han dado yajado pues enhorabuena por todas las plays que se hace siempre iba loco la verdad estaba gritando por rato a quien le iba a voltear a quien no entonces y a ver si le conseguimos convencer que le venga la próxima semana a ir a la entrevista que ya le va tocando si viene hablará en español si no a ver igual los troleos y hablan en chino pero saber saber hablar español no pero pues las consoles son en español o son en inglés no son en inglés por por mot porque él es colaco entonces hablamos siempre inglés sí vale vale sería increíble sería increíble que viniese y hablas en chino de repente la verdad pero nada de verdad muchas gracias muchas gracias por venir tío te dejamos ya descansar enhorabuena por la historia de hoy y mucha cara mucha cara sí mucha suerte la semana gracias gracias venga chao 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 ay louis mi por aquí que se nos va aaron después del día de hoy después de la victoria oye le ganaron a ikor ya en la primera jornada le han ganado ahora a a stormbringers no me salía el nombre lapso lapso sus dos rivales a priori directo como él comentaba solo les queda kiwis así que de momento xy en balea pintando muy bien sí pintando muy muy bien oxy en balea nosotros vamos a pegarle un pequeño repasito a la jornada del día de hoy esta jornada número 3 de la liga anexo y por aquí vamos a tener todos los partiditos el 1-0 que ponía magna contra taurus a las 6 de la tarde del día de hoy 5 de 6 de la tarde ese igual me equivocado bastante va en el partido bueno de 5 a 6 si de 5 a 6 y dicho a 6 pues si aproximadamente ha ganado a 6 bis contra ucam como no naimer bastante feliz ganaba ganaba la ucam y con contra kawaii kiwis kawaii kiwis que se llevaba la victoria flox contra tdc el conjunto del lado rojo tdc se llevaba también la victoria y oxy en valianz que ganaba stormbringers te voy a decir naimer todas las victorias del lado rojo en el día de hoy salvo la de magna salvo la de magna que bueno que podía haber caído realmente de las de taurus que podía haber caído pero bueno magna con las limpiezas oleadas al final de de tempa y de marby han sido quienes salvar un poquito los muebles con las cazadas también así que bueno esta ha sido la jornada de hoy ¿no? magna ponía ucam kiwis tdc y oxy en valianz vamos a ver como queda la clasificación después de esta maravillosa tercera jornada y es que oxy en valianz y kawaii kiwis son los que se quedan imbatidos de momento con ese 3 a 0 luis mi que bueno ya veremos ¿no? cuando se enfrenten a ver quien pierde esa imbatibilidad por debajo magna y stormringers con ese 2 a 1 sobre todo después de que magna le ganase a taurus que se encuentra ahora en quinta posición empatado junto a bis y junto a icor a ucam y a tdc el quinto hasta el noveno luis mi con ese 1 a 2 y flox que es el único que no ha conocido la victoria todavía y él nos diría que vamos a ver a icor séptimo 1-2 en esta tercera jornada en aimer quien lo diría a nosotros es un séptimo provisional sí, séptimo quinto sí, sí es provisional total y absolutamente vamos a repasar también esa próxima jornada de lunes que viene recordamos a partir de las 5 de la tarde vamos a tener ese primer partido stormringers contra magna 6 de febrero también recordamos eso kawaii kiwis contra bis a las 6 de la tarde tdc contra icor a las 7 o si en valianz contra el conjunto de flox a las 8 de la tarde y el último partido del día ucam contra taurus a las 9 jornada super banger que tenemos el lunes que viene stormringers y magna los dos únicos con el 2 a 1 que se van a enfrentar entre ellos kiwi peace también y o si en valianz flox los líderes tdc ucam y taurus que se van a enfrentar esos 4 equipos para salir del 1-2 jornada banger como siempre foquilol no para esta jornada de hoy ha sido maravillosa nos ha dejado una jornada larga e intensa que a un partido creo que todos más de 30 minutos y 3 de ellos a 40 o 45 o sea que bueno cositas que pasan hoy ha sido loco ha sido largo ha sido intenso y bueno ha llegado a su fin lo en mí pero como siempre el lunes más el lunes que viene más el lunes 6 de febrero nos volveremos a ver aquí en la liga nexo cuarta jornada naimer muchísimas ganas agradecer como no a nuestros patrocinadores intel pc componentes omen samsung ssd redbull beat rabbits como no nuestras palomitas favoritas recordarles eso a nuestros patrocinadores agradecerles muchísimo a naimer y nosotros si no me equivoco que nos vamos ya que no nos da el tiempo para más que nos hemos pasado el tiempo antes de irnos antes de irnos Luis recordar algo que hemos recordado también al principio de este streaming a principio de la jornada y es que va a haber próxima parada ya está anunciada que se abre creo que la Q1 es la semana siguiente vale aquí está la Triforce Tournament no es este fin de semana sino el siguiente que va a ser la primera el primer clasificatorio de esta parada del circuito tormenta así que nada eso último dicho para que nadie se olvide como siempre no olviden seguirnos en redes sociales arroba somos la tormenta en twitter instagram y nada que no se pierdan absolutamente nada ni de la parada ni de liga nexo ni de liga radiante que creo que es mañana o sea que no se pierdan absolutamente nada que no se pierdan nada y lo dicho nosotros que nos vamos ya corazóncitos coneanos besitos abrazos lo que cada uno buenamente quiera y nos despedimos ya naimer muy buenas noches a todo el mundo nos vemos el lunes que viene chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!